Cuentan que hace mucho, mucho tiempo, en el reino subterráneo, donde no existe la mentira ni el dolor, vivía una princesa que soñaba con el mundo de los humanos. Soñaba con el cielo azul, la brisa suave y el brillante sol. Un día, burlando toda vigilancia, la princesa escapó. Por tantosas prosas siempre hablaron de tu placer, en tu infierno te busqué y ahí estabas, sélica dama, novedosa y casi diosa, te hablé de mí, de qué pensaba, pero descubrí que ya me adorabas, elogio de tu dulzura y tu veneno, tu beso y tu daga, honorístico tu desastre, artesana de mi trágico media, borracho de tu labia, encrucijado en tu magia, la mejor de la sabiduría, tu manía. Tu certamen siempre atiendo y aunque a veces no comprendo, entiendo que dictadora te volviste, inspiraste al ser humano, a sentirse amo, dueño y esclavo, amor y dolor es un solo flechazo, tú, tu carisma es irónica, tu cordura es módica, déjame dirigir y verás que aún así llego a ti, floreces en mi piel y te embriagas de mi nostalgia, lo curiosa, tu reinado, estoy de tu lado, juntos haremos lo impensado. Aferrado a tu dictamen, seremos dioses o al menos escaparemos de todas las cosas, prisiones, digamos que eres mi mayor virtud y que si tu no me das consejos me volveré viejo y añejo, mi espíritu te pertenece, desvarío cuando te escapas, víctima de tu hechizo, siempre seré hasta la muerte tu mejor fiel. Aliviaste mi misantropía, agitaste mi realidad y mis visiones, les quitaste el disfraz. Ama que no temes y a que el tiempo atacas, dejas huellas en tus amantes, insanas luciérranas, adictas a tu desplante, poetas y lunáticos vivieron para desvestirte y tal vez tu así lo quisiste. Filósofos alababan tu silueta, pintores jugaban a tientas contigo, poderosa creadora de abismos, escritores calibraban tus palabras, hazañas de tus mil vidas relatadas. Asómate a ver esta era de grima, dime hacia donde está la salida, te agradezco tu cortesía, perfecta fantasía. Es un reír, te agradezco tu cortesía, perfecta fantasía.